bienvenidos amigos nuevamente a otro vídeo para su canal mar y sus aventuras pues aquí estoy mostrándoles nuevamente el ambiente que se vive acá en lo que son las pozas del río paz pues ya la mayoría de personas ya andan ya lo que es bastante mojadito ya de su ropita donde ellos han andado disfrutando de lo que son estas ricas aguas pues es un ambiente bastante familiar como les digo en los vídeos anteriores es bastante tranquilo lo que es este lugar hermoso lugar donde usted puede venir a pasar en familia así que bienvenido nuevamente a otro vídeo más suscríbase usted al canal de mar y sus aventuras si aún no se ha suscrito y será parte amigos de el día a día de de mi familia acompañado de lo que es mi tío jair y mi tío tim pues en esta ocasión mi tío tim no se ha dejado venir con nosotros porque también tenía otro compromiso y por ese motivo pues él no pudo venir y en esta hora yo quiero mostrarles que por ahí anda lo que es mi papi con mi tío jair en lo que es el rico baño emitido ahí con su hijo así que vamos a pasarnos acá pero vean están hasta unas piedras bastante lisas así que espero no caer mi amigos sí bueno ahí están ya me logré pasar vean ya me pasé lo que es esa esa entradita de ahí que está bastante lisa quiero mostrarles aquí eso lo que quería mostrarles que aquí anda lo que es mi tío con mi papá disfrutando de las aguas de las pozas nombre si ustedes andan con todo ahí va y qué pasó no hombre si ustedes han estado como con pescaditos aquí adentro también bien frescas están las aguas va usted guardando ahí en el agua se siente del fin papá bien fresco va papi el sol es el que molesta un poco pero como el agua es lo que te refresca ahí te sentís tranquilo y disfrutando mire de esta hermosa vista de esas cerros verdad papi se ve súper bonito si la verdad muy bonito ahí les hice una toma bastante cerca donde ustedes podían ver y qué invitaciones hace usted a los amigos que puedan venir a este lugar a según como usted se la ha pasado por aquellos que algún día pues puedan de los que están fuera de las fronteras de nuestro país algún día puedan venir pues les hacemos también la invitación para que los puedan venir a gozar a disfrutar de estas bellas aguas y así es las pozas del río para verdad papas así si una frontera una frontera colindando con el salvador y guatemala mi tío ya anda bien dálmata y bueno ahí mencionó mi tío un amigo muy conocido que esta diversión que esta diversión de la sana vía mi tío yendo con su hijo vean nuestros videos si se van a dar cuenta de todo tanto de estas aguitas heladitas jajaja Wilson ahí está un hijo de mi tío él se llama Wilson hola Wilson Wilson andas disfrutando Wilson te gusta ese flotador si vean ese es hijo de mi tío Jair pues ahí anda mi tío con su niño disfrutando y pues mi papi y su niño jugando fútbol anda va yo creo que si si porque ella lo vio que andaba jugando por aquí de este lado de acá pues andan bastante ahí andan bastantes personas jugando y ahí andan ya amigos ya siente usted que ya es suficiente no pues si si usted ha disfrutado con todo si yo lo he visto ahí que hayan andado bañándose solo que aquí si uno tiene cuidado uno se puede caer porque están lisas las piedras si es de andar con gina porque sandalias pues este es el pie como están con lana lo que son las piedras entonces molesta bastante así que como les estaba comentando pues es un lugar de ambiente es un lugar bastante bonito donde usted puede venir a pasarlo en familia así que saluditos a todos los que van a ver el video le mando un saludo muy especial a santo pere que está muy pendiente de nuestros videos por ahí está mi tío con su niño ahí está pachito va tía ajá ahí está bien pachito así veo yo se ve súper bonita la imagen de acá porque agarro ese cerro bien bonito si se ve bien bonito la verdad bueno si dejar el estrés dejar el trabajo por un día pues la verdad es bastante agradable y ahí como les estaba comentando pues mandándoles un saludo ahí a nuestros suscriptores fieles que están ahí con nosotros saludos a Antonio Montoya saludos a a José Hernández a José Arevalo saludos para ti José Arevalo sé que ahí estás viendo nuestros videos Dios te bendiga a Ismael también le mando un saludo muy especial a María Guevara a muchas 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 personas que están pendientes de nuestros videos así que haciéndoles la cordial invitación que siempre sigan con nosotros que se sigan suscribiendo los que aún no lo han hecho invite usted amigos a sus amigos para que ellos también se puedan suscribir a nuestro canal y estén con nosotros así que vean por aquí andan miren aquí tengo público a la par mía miren ahí andan bañándose estos chicos miren que aquí está bien pachito hola ¿cómo se llaman ustedes? Diego Diego ¿y usted? Héctor Héctor ¿y usted? Saúl Saúl ¿y ustedes de dónde vienen? de Carasucia de Carasucia uuuh chicas y andan disfrutando ¿les ha gustado el río? si si está bien bonito va bueno vean para que vean ustedes de que todos de toda edad vienen a disfrutar aquí lo que es a las pozas así que ahí van miren los chicos ¿ve? como está bien pachito ahí andan y pues por supuesto pues ahí están sus padres vigilándonos para que también no vaya a pasar ningún percance así que aquí andamos miren amigos el sol está bastante fuerte pero como dije dijo ahí mi papi esa agüita es la que a él lo refresca y a él le encanta andarse bañando mi mami si no se ha querido meter ella es bien frillenta ¿verdad papi? es muy frillenta mi mami es bien frillenta a ella casi no le gusta es la abuela ahí está bien súper rica bien yo ya sí me metí miren por aquí ando ya en mi si súper rico allá como ustedes ven ya está mi tío ya ya queriéndose salir ya él tiene mucho tiempo de andar ya en lo que es esta agua así que dice que ya ya se va ya se va hola tío bueno no me escucha mi tío ajá ajá bueno bueno ahí calmadito nos dijo adiós va ahí está ya mi tío que ya va de salidita ya a quererse cambiar porque ya le dio frío así que bueno amigos espero les haya gustado estos videos que traje para ustedes donde quería mostrarles mostrarles el hermoso río paz las hermosas pozas del río paz es un lugar bastante bonito como les estaba comentando espero les haya gustado los videos que traje para ustedes con la intención de agradarlos y con la intención de que ustedes vean algo diferente así que vamos a dejar este video hasta acá deseando que les haya gustado esperen nuestro próximo video donde traemos muchas más sorpresas así que dejamos hasta aquí el video papi nos vemos hasta un próximo video bye 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 bueno amigos ahí estaba mi papi así que saluditos para todos y dejo estas imágenes con todos ustedes bendiciones para todos no olvide dejar su like no olvide dejar su like